¡Claridad! Para no soñarla más, noche no, nunca más, que vuelvo a su esclavitud Que vuelvo a su esclavitud Ten claridad, quédate y no vuelvas a escapar No te llenes el sol, que no quiero recordar Su figura, su voz, cada noche que pasó Como ayer, como hoy, que vuelvo a su esclavitud En vuelvo a su esclavitud Ven claridad, llegue ya, tragate la oscuridad Llegue ya, vola ya, el sudor me va estirir Basta ya de temblor en la misma cama Tu necesitas la luz, en vuelvo a su esclavitud En vuelvo a su esclavitud Ven, 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 ven Corriendo el cielo de azul, me siento un poco mejor Mejor En mi ventana de luz, se desdibuja su amor Somo Y en la penumbra llega el miedo Miedo a quebrarme la razón Ella, solo soledad y silencio No más, regresa claridad Son claridad, viva luz, el trabajo en la ciudad Caminar y vivir como entonces Como fui, claridad, quédate esta noche Sobre mi, claridad, ven y tú Que vides su esclavitud Que vides su esclavitud Ven claridad, llega ya, tragate la oscuridad Llegue ya, vola ya, el sudor me va estirir Y basta ya de temblar en la misma cama Necesito la luz, en vuelvo a su esclavitud En vuelvo a su esclavitud Ven, 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 ven Me muerdo el cielo de azul, me siento un poco mejor Mejor Mi ventana de luz Se desdibuja su amor Su amor Y en la penumbra llega el miedo Miedo a quebrarme la razón Ella, solo soledad y silencio Lo más Regresa claridad No mas La vida es su esclavitud La vida es su esclavitud